el senador Ricardo de los Santos está con nosotros. Muy buenos días, Ricardo, cuéntenos qué fue lo que ocurrió, que le ablandaron el corazón a ustedes y finalmente cedieron a las peticiones de la dirigencia del partido. Sí, gracias. Buenos días, Rosa. Buenos días al pueblo dominicano. Me voy a decir que nosotros cuando ingresamos a la fila del Partido Revolucionario Moderno aceptamos los estatutos, aceptamos en nuestro juramento cumplir y hacer cumplir con los estatutos y la ordenanza del partido. En el día de ayer la dirección ejecutiva hizo uso de esa facultad que le establecen los estatutos y decidieron en torno a la presidencia del Senado. Nosotros, todo el mundo sabe que hemos estado aspirando, no solo este año, sino también el año pasado, y que seguiremos aspirando. Pero sí somos disciplinados y aceptamos la decisión del partido. Les reitero, eso está establecido en los estatutos. Cuando yo entré al partido, pues yo juré por lo que es aceptar el cumplimiento con los estatutos y las ordenanzas del partido. Eso es lo que ha sucedido y nosotros, decía José Martí, nuestro vino es agro, pero es nuestro vino. No estábamos totalmente, no estábamos de acuerdo con la decisión, pero sí la aceptamos. Es decir, el partido puede estar seguro de que nosotros tenemos un militante. En el día de mañana ya tenemos programado algunas tareas que no tiene el partido asignada, que hemos venido trabajando, construyendo unos consensos. En el día de mañana estaremos en la provincia de Valverde, continuando con nuestra labor. Y le reiteramos que somos disciplinados. Yo tengo que predicar con el ejemplo, yo dirijo una institución en este país que se llama FENATRADO, una institución que ahora el 29 de julio cumplió 58 años de fundado y es una de las únicas, por no decir, la única institución en la que en su diccionario no existe la palabra división y es precisamente por el tema de que somos rigurosos por la disciplina. Yo soy disciplinado, acepto la decisión y a trabajar por el bienestar del país y del partido revolucionario moderno y específicamente del gobierno que encabeza el presidente. Senador, ¿el acuerdo en qué consiste? ¿Va a haber alguna variación con los demás miembros principales de la Cámara Alta? ¿Y si ya se ha decidido que ninguna de las dos cámaras o solo en la Alta van a repetir para el próximo año los actuales presidentes? Bueno, según dar la información que vi, yo no participé en la reunión porque soy de la dirección ejecutiva y yo no soy miembro de ese órgano, lo que vi fue que sí que se comprometieron a que haya alternabilidad en el próximo año en lo que es la Cámara. Tengo entendido que va a seguir el bufete directivo tal y como estaba en este año, tal y como está actualmente, que sí va a haber cambio en el vocerato. Yo le anuncio al país que tanto esta ocasión como la ocasión pasada, conmigo se me hicieron propuestas de aceptar otras posiciones, pero yo por un tema de dignidad y de principio no acepté ninguna posición que no sea la presidencia por la sencilla razón de que cuando yo me le acerco a un senador o una senadora y le digo que aspiro a la presidencia del Senado y ese senador de esa hora me dice, pues si tú eres el presidente, me gustaría ser el vicepresidente contigo, o me gustaría ser secretario o secretaria contigo, o me gustaría ser vocero tú siendo presidente. Ahora, ¿cómo yo me representaría a esos compañeros legisladores ocupando las posiciones a las que ellos aspiraban que no era la que yo aspiraba? Por eso yo he decidido, tal y como lo hice el año pasado, seguir haciendo mi trabajo desde mi curul, desde donde estoy allá, en beneficio del país, representando al pueblo dominicano, a mi provincia, específicamente o especialmente a la provincia de San Jaramiro, que votó de una forma abrumadora para que nosotros seamos sus representantes en la Cámara Alta. Ahora, seguiremos haciendo el trabajo, nosotros, y seguiremos siendo respetuosos de las decisiones del partido, porque le reitero, para entrar a toda organización, usted se compromete a cumplir con las normas establecidas, normas estatutarias de dicha organización, y por eso yo soy reiterativo de que aceptamos la decisión y que vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo, y a cumplir con toda nuestra tarea, todo lo que se ponga en nuestra mano con el nivel de responsabilidad que nos caracteriza. Senador, ¿hay algún compañero suyo, senador, que sea miembro de la Comisión Ejecutiva? Sí, hay senadores, tres, que son miembros de la Dirección Ejecutiva. Está el senador Santiago Zorrilla, está el senador Alexis Vitoriallé, y está la senadora Farid Raful. Esos los tres son miembros de la Dirección Ejecutiva. Entiendo que en su calidad de subsecretaria general, pues también debe ser, entiendo yo, no tengo la información, pero sí la senadora también, día a día, como en su condición de subsecretaria nacional del partido, entiendo que también debe ser parte de la Dirección Ejecutiva. ¿Y quién va a ser la nueva o el nuevo vocero? Hasta donde tengo entendido el nuevo vocero, será el senador Plankin Romero, de la provincia de Huerta. Bien. ¿Y en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados también tengo entendido que continúa, como vocero, el compañero diputado, el amigo Julio Furcal, Julito Furcal. Continúa. Gracias. 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 Gracias.